Y arranca el juego, en el volcán empieza el partido y tú también empiezas a pedir tu tarjeta de crédito, voilà. Dejarla en corto, cuidado con Casici, le pega, tiene un cañón, filtra este balón, la tienes a la Lubert, zona profunda, mete el servicio, el remate de Cathy Martínez. Prómera estaba muy cerca, le cerró el espacio y un silbatazo, pero la pelota se va por un costado y se la pierde el equipo de las Águilas de la América. Marifer Mora, bienvenida a la transmisión. ... minutos con selección, la ayuda a recuperar confianza. ¡Qué balón de la Maga! ¡La tiene Mayor! ¡Está dentro del área, zurdazo! ¡La pelota demasiado cruzada! Le movieron la portería, pero se juntan la 14 y la 9. Autente cañón, si le dejan disparar, cuidado el error. Viene el equipo de Tigres, la Mago Valle con zurda, saca el tiro, poderoso Itzel Velasco. Haciendo el trabajo y en dos tiempos le pone calma a ese disparo de la Maga, señor Tame. Está cobrando mucho ritmo el partido, los dos equipos tratando de ir hacia el frente. Y bueno, la verdad, me interesa mucho ver cuál va a ser el ritmo del juego, porque ya nos decían que hace mucho calor. Los dos equipos vienen regresando a fecha FIFA. Habrá que ver las seleccionadas, cómo están también en ese tema de ritmo. Pero estos ocho minutos han sido intensos por parte de los dos escuadros. Y cuidado con las equivocaciones, si está la Maga por ahí, Niki. Trabajado de forma correcta, Orejel recoge para la América. Niki Hernández sigue con la posesión. La América saca el tiro rasante y resuelve Ceci Santiago en el fondo. Llegó a la América, aunque no la terminaron. Ahora nos lo platicas porque viene mayor. Se metieron por el centro, larga para Ovalle. Buena para Luna que llega. Catlana, buena jugada, ¡qué disparo! La reacción felina. Itzel Velasco salió una raya quemante. Velasco le metió las manos y evitó lo que parecía el primero para Tigres. Aquí está la africana que le pegó con una potencia extraordinaria. Parecía el primero. Adiós a Niki. Perfil derecho. Hay un desvío. Itzel que hace un buen trabajo. Ramón, más allá de la jugada, el tema de que América ya lleva varios errores en la salida. Están perdiendo ante la presión de Tigres el balón muy fácil en ese último cuarto de la cancha. Y es algo que tienen que atender. Sí, es donde se mueve el equipo de Tigres. Pelota que te echa la arquera, el remate de cabeza y se va por detrás de la portería. Y además de todo, hay un choque muy fuerte. Dos que la vienen persiguiendo. Sacó una jugada muy buena. Sigue Avilés. Ya está dentro del área. Mantiene la pelota. Mete un servicio. Intenta Zara Nuber todavía. ¡El remate de Niki! Hermoso. Le pone calma. Le pone hielo. En una jugada muy peligrosa de la América se le encontró la española. Pero qué bien la hace, ¿no? Ahí es entre dos. Vámonos. Me parece que no se le mueve con tiempo Kiana Palacios. Si hubiera sido más veloz Kiana, era para darle el balón. Y que le disparara y luego le queda alto a Zara Nuber. ¿Qué? Cómo se ha movido por el frente, ¿no? Pero hasta el momento, la mejor jugada. Lo que planteaba América, el desdoble a velocidad, el contragolpe. Le salió casi perfecto, excepto ese último toque. Hermoso. La hace correr por izquierda. Alamá Govalle está de regreso. Sí, Govalle. ¿Le va a pegar o no? La deja para la general. La pasó el balón. ¡Rebate! ¡Céntala conmigo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Tigres! Con Telcel, tienes el fútbol en tus manos. Le cayó a Mari Carmen Reyes. La agarró, la midió. Potente disparo con zurda. Vence Itzel Velasco. Y el primero del partido ya cayó. La número 24, Mari Carmen Reyes. No desaprovecha la oportunidad. Y nos regala este gol. Gol por la salud. Con este gol apoyamos con 10 mastografías a mujeres de escasos recursos. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. Las Amazonas ya lo ganan. Uno por cero en el volcán. El pase por parte de Mayor. Me parece que lo que intentaba era devolverle la pared a Ovalle, pero no le quita la calidad al servicio. Y cómo llega de sorpresa una vez más Reyes. No lo vimos en la final desde el medio campo. Así que es decisión exclusiva del entrenador. Te dejo. Sí, porque viene el Uber. El del empate para el América. Viene la estadounidense. Se le atora la pelota. Y un contacto. Puede ser, puede ser. No, dijo la árbitra. Si dispara antes, hubiera sido mayor peligro para el América. Corner para el América. La pone en el área. Remata de cabeza. Ceci Santiago. Llegó Karen Luna. Se encontró con el balón. Le metió con potencia. Después de un bote, Ceci recoge. Y la tiene el equipo de Tigres. Está muy bueno el partido. Aquí está la repetición. No le alcanza a dar. Creo que con la cabeza pleno. Sino que se le va el balón. Y entre cuello y hombro. No sé con qué le pegó a Icare Luna. Fanny Mayor. Entrega para la maga. Atención Conovalle. Al centro. Mayor el segundo para Tigres. No puedo creerlo. Llegó plena. Vio la portería de frente. Le metió la parte interna. Que alguien me explique, señor Tame. No, no. Qué error. Completamente sola. Se acomoda tanto para querer golpear la pelota de manera correcta. El servicio es perfecto entre líneas. Y se acomoda tanto. Gira tanto la cadera. Que al momento de poner la pelota ya le queda la línea de disparo muy abierta. Y se pierde una enorme. Después del rebote la tiene Lubert. Después del rebote hace una pared. La deja para la joyita. Avilés dentro del área. Punterazo. Cerca. Búscame el ángulo. La joyita. Avilés vio de frente la portería. Le pegó con la punta. No encontró el marco de Ceci Santiago. Toca la puerta a la América por segunda ocasión. En América no puede fallar tantas. No, pero se aplaude lo que hace la joyita, ¿no? La asociación que tiene con Lubert. Y luego el disparo entre dos. Entonces, quizá la definición no es la más pristina, Ramón. Pero la manera de enganchar hacia adentro y sacar el disparo, más como esos, tiene que lograr la joyita. Es Marifer la pristina, Mora. Delgado, Reyes, a volar, Catlana. Tiene tremenda potencia en las piernas. Se mueven como un reguilete las piernas de Catlana. Llegó hasta el fondo. Metió un servicio que al final termina en las manos de Itzel Velasco. Ve cuántos metros atrás de Nicky estaba y al final le termina ganando. Aunque se barre muy bien Nicky para hacer la cover. Afortunadamente, viene Tigres a defender. Viene Luna a servir. Cuidado, si pasa el balón. Lo tiene Lubert. Choca con Plummer. Hay una falta y es penal. Llegó Plummer y parece que no hace contacto con el balón. Se encuentra con la pierna de Sara Lubert. Hay protestas de primera. Tengo mis dudas. Veremos la repetición. No sé si para penal. No, sí. Le mueve el balón, ¿no? Sara Lubert. Y al final lo que encuentra Plummer, si es la pierna de Sara Lubert, sí es completamente penal para el conjunto de la media. Llega tarde. Sí. A Katy Martínez. A Katy Killer. Con la mirada clavada en ese balón. Silbatazo del árbitra. Le va a pegar Katy. Lo hace de esta forma. ¡Cántala conmigo! ¡Gol! ¡Gol de la América! Conte el cel. Tienes el fútbol en tus manos. Lo cobró fuerte. Parte interna. Arriba. Pegado al poste. Imposible para que Ceci lo parara. Esto se empató. La ex tigre. Acaba de conseguir el del empate. Uno a uno el marcador. En el volcán universitario. Veremos la repetición de este gol por la salud. Con este gol apoyamos con 10 ultrasonidos a mujeres de escasos recursos. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. Y ahora el silbatazo del árbitra Karen Hernández. Indicando que los primeros 45 más 3 son historia. Vámonos a la pausa comercial. Comentarios del medio tiempo. Y dice... ¡Vámonos a escribir historia! Con un balón. Rueda la esférica del volcán. A la velocidad que vienen con Sara por el lado izquierdo. Ya le ganó a Hanna. Se mete al área. Sara, Sara. La conducción no es de más. Servicio por abajo. ¡Auto gol! ¡Gol! ¡Gol de la América! ¡Auto gol de Tigres! ¡Gol de Tigres! ¡Gol de la América! ¡Gol de la América! No alcanza a hacer el corte de manera correcta. La pelota termina dentro de la portería. El América le da vuelta al marcador y ya lo gana. 1-12 del Volcán. Gol por la salud. Con este gol apoyamos con 10 ultrasonidos a mujeres de escasos recursos. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. Sara Cetune, letal contraataque del América. Auto gol de las Amazonas. Sabíamos que ante la velocidad de Sara, ninguna de las defensas lo iba a poder alcanzar. No la iba a poder alcanzar y era eso lo que le pedíamos. Mete el balón en zona de peligro a ver qué pasa. Lo hace muy bien Sara Lubert y entre Plomer, si no es Plomer al final, Villarreal ya andaba por ahí también. Alejandro Nuevo, suena la francesa que ya giró la francesa. Filtraba la pelota, alcanza a controlar el disparo de Cosilla y aparece del fondo Ceci. Vértice del área, gran control de Kiana. Kiana busca y Kiana le pega. Iban a hacer un golazo las águilas. Que están repartiendo pelota por todos lados. Máfer, cerca de hacer un golazo, Kiana. Más diversión. La tiene hermoso, hermoso. Le puede, le va, le pegó al tajadón de Echel. Los tachones entre el empeño y entre el tobillo. A mí me parecía un nuevo penal por parte de la América a favor de Tigres. Viendo la repetición del disparo ahí de la chique. Pero sí me parece que este todavía más claro. Si el de que así hay dudas y toca el pasto o no, aquí es completamente al tobillo de Jenny Hermoso. Opiniones, Máfer. Ocuparse de mejorar en el fútbol. Ahí vienes con el centro. Buena altura. Kiana el remote. Lo puso afuera. Apareció Sola. No le alcanza a dar con la frente. Le da un poquito con la parte de arriba. Allá viene el centro. La pelota que ya viaja. Va cerrando. Segundo poste. Remate. Le echó para afuera. Llegó Sola Reyes. Y no puede darle dirección al remate. Completamente Sola. Vean cómo se abre. Es que se acaba resbalando en la marca. Por allá es Karina, ¿verdad? La que se resbala. Pero entró Sola. Volteó la cabeza. Máfer era de frente el remate. Y también Kim la pierde totalmente de vista. Desatendieron ese segundo palo. La primera acción que tiene en la jugada Allison. El servicio. La van a dejar pasar. Va a llegar Hermoso. Conduce Hermoso. Ya se le cerró el espacio del tiro. Va a llevar la pelota a fondo. Buena recuperación. Tocó para atrás. El impacto. La ponen para afuera. Llegó completamente Sola Zuli. Así le dicen bienvenida al partido. Le pega con la parte interna. Y ahí es donde no le da. Si iban a sacar una tarjeta, hubieran sacado mejor. Servicio la va a matar. Va a tocar para atrás. Buena el impacto de Koss. Qué cerca. Buena jugada americanista. Puso el servicio. Tocó para atrás. Kiana. Descorrega toda la ira en la pierna derecha de Kass. Y pasa cerca del ángulo que defiende Ceci Santiago. Ahí la reparte muy bien, ¿no? Kiana Palacios. De espaldas al arco. Sirve con una especie de pivote que es la que surta el balón hacia atrás. Allá viene Mayor. Tiene por derecha el servicio. La maga, la maga de izquierda. La maga, la maga. Busca el disparo. La echó para afuera porque alcanza a cerrar la defensa americanista. Se da tiro de esquina. Y ahora la va a ganar en América con Kass entre dos. ¿Qué vas a hacer, Kass? Expuso a la esférica. La perdió. Allá viene la maga. Le pasa por derecha. Hermoso. El disparo de la maga. ¡Qué cerca pasó ese tiro! No quiso bajar. No quiso llegar el gol 100 de Jackie. Un minuto, Mafer. Y hasta el último minuto de partido vamos a tener las emociones y las pulsaciones a tope. La maga no regala un centímetro de esfuerzo, de calidad, de garra. Y Tigres lo quiere empatar aunque le queden 30 segundos. La árbitra dice, ¡vámonos! ¡Termina el partido en América! ¡Vámonos!